Hola, buenas noches, ¿cómo les va? La vida política en la ciudad de Río Cuarto tuvo un punto de inflexión, un jalón disruptivo el fin de semana pasado con la denuncia contra Pablo Carrizo, que tiene múltiples lecturas. Por supuesto, ya han ustedes conocido las interpretaciones de orden judicial, hay una denuncia, una imputación, una contradenuncia, pero la figura de Pablo Carrizo es la que le da una dimensión diferente al episodio, una figura política que venía en crecimiento y que estaba llamado a ser un actor protagonista en las próximas elecciones, que se darán a más tardar, últimos días de marzo, primeros días de abril. Es en ese contexto en donde son múltiples las lecturas y en el mazo de cartas de las opciones electorales que se presentaban, además del oficialismo desde el arco opositor, han vuelto a barajar y dar de nuevo. Aunque en realidad lo que se abre son una serie de interrogantes, preguntas más que respuestas respecto de lo que puede llegar a ocurrir. Lo que no hay dudas es que el escenario de una campaña electoral que comenzaba a tomar forma ha cambiado de manera sustancial. Pero antes de meternos en ese análisis, hay que decir que la situación relacionada con los hombres del partido, respeto, viene ya con una trayectoria en la que termina sucediendo el episodio del fin de semana. Trayectoria ligada con reclamos que incluso integrantes, hoy ex-integrantes del propio partido, en su momento realizaron. Por ejemplo, quien fuera concejala, Jimena Segre. En un libro que publicó la periodista porteña Mariana Caro Bajal, Yo te creo, hermana, se cita el testimonio de Jimena Segre, que hoy ya no milita en el partido, respeto, y que en más de una oportunidad, incluso este fin de semana, ha tenido en las redes sociales intercambios críticos con integrantes del partido, respeto, incluso con el propio Pablo Carrizo. En esa publicación, Jimena Segre le dice a Mariana Caro Bajal lo que le tocó pasar siendo integrante de respeto. La vamos a repasar brevemente para tomar dimensión de dónde viene esta historia ligada con una cuestión que hoy se visibiliza con mucha polémica respecto del partido de respeto. Dice, el partido de respeto tiene tres pilares bien claros, contra el capitalismo, contra el extractivismo y contra la violencia machista. Jimena Segre asegura, empecé a notar que muchos de los varones del partido reproducían las típicas conductas machistas que yo quería combatir. En el grupo de WhatsApp que teníamos circulaban chistes y comentarios machistas permanentemente. Algunos integrantes también compartían fotos con pibas que se habían sacado en boliches y decían que estaban militando la noche. Los demás los aplaudían. Eso era moneda corriente. Pero sobre todo, desvalorizaban mi trabajo y minimizaban el problema de la violencia contra las mujeres. Querían que cuestionara el machismo hacia afuera, pero no hacia adentro. Esto aseguró Jimena Segre, que fue entrevistada por la periodista Mariana Carvajal en el contexto de este trabajo periodístico, Yo te creo, hermana, en donde se analiza diferentes situaciones de mujeres que por luchar contra el machismo, contra la violencia de género, la pagaron con sus propias consecuencias. Este es el contexto en donde termina hoy el Partido de Respeto suspendiendo a Pablo Carrizo y abriendo una serie de especulaciones políticas. El partido aseguró que se va a presentar con un candidato propio que ya no será Pablo Carrizo. Pero también los otros partidos analizan de diferente manera la situación y se posicionan de distintas formas a la hora de juzgar lo que ha ocurrido. Nadie se anima a utilizar de cara al sol la estrategia de cuestionarlo a Carrizo. Hubo dos tuits del fin de semana de mensajes del oficialismo. Uno de un funcionario del Ejecutivo y otro de un concejal del oficialismo. Castón Maldonado, el vicepresidente de Ledecon, tuiteó, Dime quiénes y con qué argumentos te defienden y te diré a quién representa. Eso es un mensaje encriptado que por la hora en que fue realizado tenía un claro destinatario. Armando Chape, el concejal, puso pensar que lo comparaban con Érico Malatesta. ¿Quién era Érico Malatesta? Bueno, un anarquista italiano, principal teórico del anarquismo moderno. Saben que a Pablo Carrizo lo identificaban con el anarquismo político porque era crítico del actual sistema de partidos y de su modo de comportancia. Dice Chape, pensar que lo comparaban con Érico Malatesta y no era más que un bluff. Bueno, no se va a poder utilizar de manera intensa el argumento de la acusación contra el propio Carrizo porque se terminaría cayendo en la utilización de la violencia de género como una estrategia política siendo que es una cuestión cultural y de Estado. Ahora, los partidos políticos, por ejemplo, el radicalismo festeja y ha acelerado decisiones porque Pablo Carrizo estaba llamado a competir por ser la primera minoría con el radicalismo en el escenario de hoy. El radicalismo se entusiasma. Sin Pablo Carrizo se ve con chances de competirle mano a mano la intendencia al intendente Llamosas. Hay este fin de semana ya convocado un lanzamiento de ideas para Río Cuarto. Convocan a toda la sociedad civil. Esto va a ser el sábado de 9 a 13 horas en el pabezón 4 de la universidad. Rápido de reflejo, los seguidores de Gabriel Abril han convocado rápidamente a debatir ideas en torno de la campaña que se viene. ¿Qué lo tendrá o no lo tendrá a Pablo Carrizo como protagonista? Se entusiasman las terceras fuerzas en que puedan insertarse en un escenario que era tripartito, era Carrizo el radicalismo, respeto al radicalismo y el intendente Llamosas por su reelección. Ahora se irá a la polarización o la atomización en dos o tres hasta cuatro fuerzas políticas que pueden salir a competir terminará beneficiando al intendente Llamosas. Hoy Carrizo aseguró que estaba de acuerdo con la decisión que había tomado su partido y que la respetaba y que habían cumplido con la promesa de seguir el protocolo. Sin embargo, en las redes sociales durante todo el día estuvo muy activo y en un intercambio con una de las seguidoras, seguidores que lo apoyan, escribió algo muy sintomático. Dijo esto, gracias gente, no tengan dudas que en 2020 ahí estaré. Gracias por la fuerza. ¿Qué respondía Pablo Carrizo en esto? Bueno, a los que le decían formá otro partido que nosotros te vamos a votar. La respuesta de Pablo Carrizo es, gracias gente, no tengan dudas que en 2020 ahí estaré. Con lo cual, ya por fuera de respeto, Carrizo da indicios que no baja su aspiración de seguir participando en política, más allá de que esté atrapado en su propio laberinto por la deriva política de la denuncia en su contra. Así son las cosas. ¡Gracias!